La gestación es una época muy singular dentro de la vida de cualquier mujer, ya que altera el organismo en todos los niveles. Así, la alimentación cumple una doble función durante esta fase, ya que debe favorecer tanto el desarrollo del niño como la salud de la madre, por lo que es necesario mantenerla controlada en todos sus detalles. Alimentación y embarazo, este es un tema muy interesante. Hay muchas mujeres que nos consultan aquí sobre cómo debe ser la adecuada alimentación. Y ahora yo me voy a referir tanto a aquellas mujeres que quieren quedar embarazadas, como las que ya están embarazadas. En el caso de las primeras, las que estén buscando un embarazo. Las recomendaciones van más allá del ácido fólico. Esto ya todos lo conocen, que el médico les da el ácido fólico y les explica algunas cosas básicas y ya empiezan a buscar. Es importantísimo tener en cuenta el estado previo con el que se va a recibir a ese nuevo ser, a esa nueva vida que van a lidar en el organismo. Por eso, una de las recomendaciones principales para aquellas mujeres que quieren buscar embarazo, aparte de que sigan las recomendaciones del médico de tomar ácido fólico, es de que estabilicen su peso. Por más que tengan poquito sobrepeso, o cuando ya tienen mucho sobrepeso, este tejido adiposo no solamente cumple una función de reserva, sino libera a nivel hormonal un montón de sustancias y de hormonas y de componentes que generan un medio interno no apropiado y no óptimo para engendrar una vida. Por eso es importantísimo primero estabilizar su peso. Son paso por paso, tenés sobrepeso, tenés que bajar de peso primero y después pensé en quedar embarazada. En el momento del embarazo no hay que contar calorías, no hay que comer más. Los primeros tres meses no se requiere un cambio extra en la alimentación. A nivel de energía se puede consumir la misma cantidad que uno está comiendo, pero sí se deben aportar los nutrientes adecuados para que esa mórula, ese ser que está creciendo, que es una célula que se está reproduciendo, pueda tener los adecuados nutrientes para que se pueda justamente reproducir. Estos nutrientes son hierro, son vitaminas. Vitaminas, hay muchas vitaminas, pero en realidad es importante ver de dónde las aportamos. No es consumir suplementos de vitaminas porque me han dicho que para estar en el embarazo hacen falta ciertas vitaminas. Consumir alimentos naturales y ese es el punto básico donde yo les voy siempre a decir lo mismo. Acá no hay nada nuevo, es simplemente volver a la fuente. La naturaleza nos aporta en las verduras toda la combinación más adecuada para que esos minerales, esas vitaminas, esas fibras puedan aprovecharse en nuestro organismo. Consumirlas aisladas en forma independiente no va a ser tan eficiente en nuestro cuerpo. Consumir alimentos naturales, evitar los alimentos dulces porque hay una mayor tendencia a aumentar de peso. Esa persona que está empezando el embarazo tiene un cambio hormonal que va a favorecer que tenga más ganas de comer cosas dulces y esta comida dulce, esta ingestión de alimentos dulces puede hacer que se aumente más rápido de peso. Y es importante cuidar el aumento de peso en los primeros meses que no debería producirse. El aumento de peso se espera principalmente a partir del tercer trimestre o a partir del quinto mes, que es cuando sí ese feto ya empieza a crecer de volumen y ahí sí se requiere una demanda mayor de energía y que la consecuencia es aumentar de peso. Los primeros tiempos aportar nutrientes, aportar alimentos de alta calidad, ir controlando también lo que le pasa a esa mamá porque hay muchas mamás que empiezan también con los síntomas, con las náuseas, con los vómitos y eso va a interferir con la alimentación. También saber de qué forma comer y en qué momento comer los alimentos también porque las mamás que trabajan mucho tiempo también están pasando mucho tiempo sin comer y eso no es recomendable para cuando están embarazadas. Por eso es importante que tengan en cuenta que tienen que llevar una adecuada alimentación y si solas no pueden, bueno, la recomendación es que vayan a un profesional para que les vaya dando los alimentos adecuados y también controlando el peso. La persona, la mamá que ya tiene sobrepeso, que empezó con el embarazo o con sobrepeso, si está dentro del primer trimestre tiene posibilidades de bajar de peso y eso no va a interferir con el adecuado crecimiento de ese bebé. Todo lo contrario, usted lo va a ayudar. Acá no contamos calorías en Córdoba Nutrición, simplemente hacemos un acomodo la alimentación de esa mamá con sobrepeso y la consecuencia inevitable es que baje de peso y que se sienta mucho mejor. Así que bueno, mi recomendación es que tengan conciencia de eso las que quieran quedar embarazadas, que justo he tenido muchas chicas que me han consultado esto. Primer punto, estabilizar el peso.